Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar del ex piloto y atleta paralímpico Alex Zanardi, porque el italiano Alex Zanardi es trasladado a rehabilitación después de salir del coma y bueno, como sabemos el ex corredor de automovilismo y atleta, lleva ya un mes hospitalizado y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, luego de superar tres operaciones en un marco de poco más de un mes de sufrir un grave accidente a bordo de su bicicleta adaptada, la condición del ex corredor de automovilismo y atleta paralímpico Alex Zanardi ya está comenzando a mejorar, bueno, aunque la intención en un principio era retirarle la sedación a los dos días de la primera operación, la situación requirió más prudencia de la que se estimaba, bueno, y no ha sido hasta ahora cuando el equipo de médicos comenzó a retirarse comenzó a retirarse la sedación a lo que el atleta paralímpico italiano respondió de manera satisfactoria, bueno, los parámetros mostrados por el mismísimo Alex tanto al nivel cardiorrespiratorio como al nivel metabólico aconsejaron el traslado del ex piloto de automovilismo y atleta paralímpico a un centro de rehabilitación neuronal especializado en este tipo de casos, bueno, desde el accidente Zanardi ha respondido bien a los diferentes pasos que se han ido tomando superando las diferentes operaciones pero sin abandonar nunca el pronóstico que estaba reservado bueno, y esto es lo que dice el director del hospital universitario de Siena donde el ex competidor de Fórmula 1 ha permanecido durante el último mes que dice así bueno, la estabilidad de las condiciones clínicas y el cuadro neurológico han permitido el traslado del paciente a un centro especializado en la recuperación y rehabilitación neuronal bueno, eso confirman desde el hospital y bueno, y lo antes mencionado nuestros profesionales permanecen a disposición de esta persona tan extraordinaria y su familia y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao